¿Qué hubo gente linda? Duz por acá. Hace apenas unas horas fue emitido el Devstream número 110, donde revelaron algunas cosas nuevas y hablaron de varios de los problemas que trajo la actualización del Templo de los Ídolones a PC, por lo que si estás interesado o interesada en conocer todo esto con un poco más de detalle, quédate conmigo este ratito que ya empezamos. Lo primero y más importante, ¿cuándo la nueva actualización llegará a consolas? Bueno, dijeron que tienen planes para enviarla para certificación el próximo viernes, o sea, el día 4 de mayo. Esto no quiere decir que la actualización llegará ese mismo día a consolas, pero luego del proceso de certificación podrán esperarla en cualquier momento. Ni idea de cuánto tiempo tomará eso, pero de todas formas ya saben. Recuerden que esta actualización también les llevará a la operación Estrella Infestada. Una de las cosas nuevas que mostraron es el nuevo casco alternativo, o más bien los nuevos cascos alternativos para Equinox, los cuales parece que llegarán muy pronto. En mi criterio se ven muy, muy bien, por lo que toca esperar a ver cuándo es que hacen acto de presencia. Hablaron sobre la nueva interfaz y dijeron que su desarrollo sigue avanzando. Mostraron un prototipo un poco más funcional que debe darnos una idea de cuán avanzado está el proyecto, y en lo personal me gusta. No obstante, recalcaron unas 40 veces que esto no es el producto final y mencionaron que tienen pensado sacarla antes de Tenocon, por lo que debe salir en los próximos 3 meses, más o menos. De pasada dijeron que las próximas pieles Deluxe que deben salir pertenecerán a Nidus y Nesha. No dijeron un orden ni nada de eso, iban a mostrar a la de Nidus, pero al final se retractaron, toda vez que tienen pensado hacerlo cuando esté casi terminada al parecer, por lo que esperen noticias de ello en próximos devstreams. También en el tema de mejoras visuales hablaron acerca de la daga cerámica y de que verá un cambio de apariencia. Como muchos saben, esta arma es básicamente una versión a escala reducida de la Cronus, por ello verá el mencionado cambio de apariencia. En adición, habrán otras armas que verán mejoras en los modelos, como son el caso de la CARAC y la GRAM. Se discutió sobre la posibilidad de introducir una serie de recompensas cumulativas y de reducir las tablas de recompensas, haciendo una mejor distribución, lo cual permitiría obtener lo que buscamos de manera más precisa. En el tema de las cumulativas dijeron que no están interesados, pero sí para el caso de distribuir mejor las actuales recompensas, sobre si eso será añadiendo nuevas rotaciones o reajustando las que ya existen, lo desconozco. Además dijeron que ahora están probando los nuevos cambios, eso sí que es noticia, yo que pensaba que los probadores éramos nosotros, pobres diablos en PC. Hubo un momento en el devstream donde no mostraron el mapa interestelar, al parecer también están escondiendo algo porque Rebecca también mencionó que no quiere spoilers, por lo que vaya usted a saber qué se traen entre manos. Hablaron de los mods peculiares y mostraron uno en desarrollo que básicamente hace que a los enemigos les crezca la parte del cuerpo en la cual impactemos con un arma. Esas partes en la que todos ustedes mentes podridas están pensando no mostraron signos de crecimiento debido a que el mod está siendo desarrollado actualmente. Veremos cuándo llega y cómo funciona. La noticia del día sin dudas es el hecho de que los scrambus, esos enemigos que también me caen, serán ajustados y en una actualización futura mostrarán sus ataques disruptores con una suerte de aura progresiva. Eso nos permitirá esquivar si es que los vemos, pero algo es algo. En estos momentos me alegro con cualquier cosa que haga de lidiar con estas abominaciones algo más llevadero y potable. Se vendrán nuevos cambios a las de Argin en Eidolon, las cuales en un futuro indeterminado podrán ser robadas, tumbando a los pilotos. Mencionaron que en el caso de Loki podremos teletransportarnos hacia ellas cuando estén en el aire. Ojalá se haga extensivo también a Ash. Además, se les incrementará su daño y resistencia cuando las estemos pilotando. A ver si en un futuro serán útiles, porque ahora, más allá de tontear un poco, no sirven de mucho. Tocaron el tema de Frame Fighter, ese modo de juego donde enfrentas a un Warframe con otro, y dijeron que sigue en desarrollo. Recientemente fue añadido el roster completo de los Warframes al modo y continúan ajustando su funcionamiento. Al parecer será una de las atracciones en TenoCon, por lo que todavía hay que esperar para tenerlo en el juego. Hablaron de los cambios a Cora, además de que recientemente fue introducido un parche con varios ajustes. Razón número uno por la cual este video les llega un poco más tarde de lo normal. Estaba dividido entre cubrir esto acá o hacer otro video exclusivamente sobre ello y los cambios al santuario. Finalmente me decidí por la segunda opción, por lo que no me voy a extender mucho. No obstante, dijeron que estos no serán los últimos ni definitivos. Tienen pensado seguir iterando sobre ambas cosas. La idea es hacer a Cora mejor y arreglar todos los problemas que tiene con sus habilidades. En cuanto al santuario, la prioridad actual es que sea más estable, para luego expandirlo y que así sea más divertido. Iban a hablar de las mascotas MOA, pero pasó el tiempo y nada. Mostraron el pueblo de los Solaris, que es el que saldrá en Venus, o sea, Cetus 2.0. Actualmente está en desarrollo, pero se ve 40 veces más grande que Cetus mismo. Esta vez no mostraron un trailer, sino que anduvieron dentro de él. Ese río que se ve, dijeron que es el líquido de enfriamiento el cual alimenta a todo el planeta y es lo que hace que el Venus del juego no se parezca en nada al de la vida real, debido a que está siendo terraformado. Al parecer este pueblo está bajo tierra y se accede a él por un elevador enorme que podemos ver en el fondo. Igualmente tuvimos una pequeña muestra de cómo lucirán los Solaris, esa facción Corpus, que habitará el pueblo. Bueno, no exactamente cómo lucirán, pero nos podemos hacer una idea general. Supuestamente están a cargo de todo el tema del mantenimiento al líquido de enfriamiento que se usa, valga la redundancia, para enfriar el planeta. Por último, hablaron del sacrificio. No han dado fechas ni nada, pero dijeron que están trabajando de lleno en el proceso. Así que para cerrar, les voy a dejar con lo que mostraron. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!